Fundamentalmente, en esta reunión nosotros presentamos el caso de Río Cuarto en el manejo de las buenas prácticas hortícolas. Para ello fuimos con el profesor Saluso y el profesor Guevara. El profesor Saluso en representación de la Cátedra de Horticultura de la Facultad y el profesor Guevara como docente también de la Facultad, pero como presidente también del mercado de abasto de Río Cuarto. Esto surgió, esta idea surgió porque el año pasado en la reunión de Bahía Blanca de Audea se... bueno, en la discusión de decanos se salió el tema de las buenas prácticas y fundamentalmente el cinturón verde de cada una de las regiones y había una demasiada preocupación por parte de los decanos en el sentido de las pocas actividades que se hacen en ese sentido en los cinturones verdes. Debido a que en Río Cuarto se ha avanzado bastante en el trabajo de las buenas prácticas, creímos conveniente hacer una presentación del caso de Río Cuarto para generar el debate entre los decanos de las distintas facultades de agronomía del país. Esta fue la primera reunión anual, ¿qué otros temas se analizaron? Esta fue la primera reunión anual. Otro tema de importancia era la preocupación que hay en las facultades de agronomía del país sobre la baja de la matrícula en agronomía, que es un tema bastante generalizado en las facultades. Y por otro lado, bueno, se trabajaron, los secretarios académicos están trabajando en toda una propuesta de trabajos respecto a los problemas del egreso y a los problemas que tienen que ver con el tránsito de los estudiantes por la permanencia y el tránsito de los estudiantes por la carrera.